Muy buenas gente, bueno, nos acabamos de vacunar, nos acabamos de inyectar el líquido de Sputnik Bueno, me parece que es mejor para uno, ¿no? Para uno que se pueda... Mejor para uno que se pueda vacunar, ya sea con una o dos dosis, ya, bueno, está protegido contra lo que es todo esto del coronavirus Pero obviamente estamos protegidos en un porcentaje, no es que vacunarse te va a decir no te vas a agarrar el coronavirus No, sino que te lo puedes agarrar pero más leve, con síntomas más tranquilos Y bueno, ya con dos dosis, ya cubrís ya creo que un 90, un 80% de lo que es el coronavirus La protección, digamos, así que bueno, ya cada dos meses seguramente nos vacunaremos y bueno Con la otra dosis obviamente Pero obviamente todo eso conlleva a... Todo eso, bueno, conlleva a esperar dos meses más Para, bueno, poder vacunarse Y estar un poquito más protegido de todo esto Del COVID Bueno, la tasa de vacunación en Argentina no la conozco Pero sé que superan los 11, 12 millones ya vacunados Y bueno Si todo sigue así, calculo que para fin de año o para mitad de año que viene Ya estaremos todos, ¿no? Vacunados Toda la población argentina con las dos dosis Y la cual, bueno, seguramente saldremos en algún momento de todo este momento feo que estamos pasando Y vamos a poder decir Bueno, lo superamos al virus Bueno, gracias a las vacunas, ¿no? A la vacunación A todo el esfuerzo del personal médico Que viene luchando siempre día a día A, bueno, las fuerzas A las fuerzas de seguridad también que luchan día a día Por, bueno, para hacer los controles Para que la gente no esté saliendo O esté organizando fiestas clandestinas O, bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Que hacen al amontonamiento O a que haya más casos Siempre más positivos Y, bueno Todo eso Está muy bien Porque Más allá que uno lo vea Como que está mal Como decís Uh, qué molesto Que son las fuerzas De seguridad El personal médico Todo eso Eh, lo hacen, bueno Para Uno, cuidarnos a nosotros Dos, para que no sigan Propagándose el virus Porque si no Todo esto Al final y al cabo Voy a decir ¿Para qué mierda uno se vacuna, no? Si Después Eh O abren ciertas cosas Que Que, digamos Permiten Ciertas cosas Si Después La juventud O No sé O todas estas cosas De las fiestas clandestinas O la gente Que son los llamados Bueno Los Anticuarentenos, ¿no? Eh No van a Respetar Las Las normas Y bueno Debido a eso Estamos después Como Como estamos, ¿no? Que empiezan Que empiezan las cosas A prohibirse más A ver más casos Y bueno A ver más muerte Las camas críticas Superan ya Después El 80% El 90% Y así Ahora por lo menos Dentro de todo El índice de camas críticas Ha bajado Creo que Están en un 45% 40% Por eso Es que se ha abierto El turismo Pero No quiere decir Que Estamos Bien Sino que Bueno Estamos Estamos como estamos Pero Estamos por la vacunación Digamos Y más que todo Lo abren Lo han abierto El turismo Para eso Para hacer Como quien diría Un paréntesis De que está todo bien Pero no está todo bien Porque el COVID Todavía no se fue Vos te pones a pensar El COVID Todavía no se fue Y Tenemos todavía Cantidad de Bueno De X Contagios Positivos De bueno De cantidad de muertes Y todo Así que Para mí no me parece Una boludez Un Cierto número Los Los casos De contagios Que se vienen Reportando Día a día A mí me parece Un número Pero Real ¿No? No como Porque dicen Que por ahí Se creen Que todo esto Es un verso Yo déjeme Decirle Que a los que Piensan Que es un verso No es un verso Yo tengo ya Pasé ya Por Bueno Por dos parientes Dos familiares Que perdí Por esto Del COVID Y Y bueno No es ningún versito Si creyeron O creen Que esto Es un verso Y bueno Mírenlo Por sus propios ojos Y díganme El día Que se enfermen De COVID Si Si pueden Contarla O no Hay mucha gente Que la cuenta Porque sale adelante Porque haya tenido Una O no Si Porque haya tenido Una o dos dosis Colocadas O puede ser Porque tenía Sus defensas altas Por eso salieron De todo esto Del COVID Pero También está la gente Que no la cuenta ¿No? Que no sale adelante Por esto Y bueno Lamentablemente Ahí es cuando Padecen Y bueno Es feo hablar De todo esto Pero bueno Es la realidad Que nos está tocando Vivir a todos En todo el mundo Así que Bueno Invito a todos A seguir Con este Con estos Pasos Que tienen La vacunación De esperar Uno o dos meses Para vacunarte Y bueno Pero vale la pena Vale la pena Porque vos después Sabes que vas a estar Protegido Contra el virus Por el hecho De que bueno Tenés una o dos dosis Ya de vacunas Y voy a generar Anticuerpos A los 15 20 días Aproximadamente Y sabes que A los dos Dos meses y medio Te llega La segunda dosis La cual ya Completas Es el nivel De protección Que se está pidiendo Para toda la población ¿No? Así que bueno Esto es un video más Que bueno Los invito a todos Los seguidores Suscriptores Ya sean De Instagram De acá Del canal de YouTube Y a los que no Están suscritos También los invito A suscribirse Y bueno A vacunarse También los invito ¿No? Para poder estar Protegido Contra toda esta Mugre Que estamos viviendo Y bueno Que tengan Muy buenos días Buenas tardes Buenas noches Dependiendo De los horarios Que estén viendo El video Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!